de las diferentes instituciones educativas, saludando pues a nuestra patria. Buenos días. Muy buenos días, Yamel, y muy buenos días a todo tu equipo de expresión. Efectivamente, hemos terminado el desfile en este 197 aniversario de la independencia del Perú. Y como has podido ver, ha habido una gran participación de todas las autoridades en su conjunto. Pero autoridades ha habido bastante poco, déjeme decirle, no sabe que haber mucho más. Lo que sí hemos visto es la participación de los alumnos. Y de los docentes, claro. En su mayoría, por cierto, de acuerdo a la directiva que sacó el director de la UGEL. Y también la comisión de llevar a cabo adelante este desfile cívico escolar. Entonces consideramos que en realidad, por sobre todo, está nuestra patria. Y están los símbolos de nuestra patria, está nuestro diversidad cívico nacional. Y está nuestra identidad con nuestra región. Entonces, por lo tanto, al margen de la crisis económica, política y moral que puede haber, lo importante es de que demos prioridad, así como lo están haciendo en diferentes regiones, al desfile tradicional que se hace tanto escolar por fiestas patrias y el día de mañana que ya es institucional militar, ¿no? Perfecto. De los cuales también invitamos a su participación. ¿Qué esperan los docentes en este mensaje del 28 de julio de nuestro presidente de la república? Mira, teniendo un presidente de la república de aquí de la región Moquegua, un bolivariano que estamos acá, compañero también, estando la otra semana por acá, tuvimos la oportunidad de conversar y nos indicó de que va a ser la inversión en la educación, pero que le demos un tiempo prudencial. En consideración que tú sabes de que su mamá, su mamá del ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como presidente de la república, ha sido profesora, su esposa profesora, sus suegros profesores, hay un compromiso con la educación, y también de seguir primeros en la educación. Pero para eso, él sabe de que tiene que haber inversión en la educación. O sea, invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación, porque educación es para el desarrollo de los pueblos. Al margen de poner mano dura también a la corrupción, porque sabemos que la corrupción está en que está en todos los poderes del Estado. Y estamos en una crisis a nivel nacional, ¿no? Y principalmente en el poder judicial, ¿no? Así es. Que tiene que administrar justicia con bastante, podemos indicar, con bastantes valores de responsabilidad. Vemos actos netamente bochornosos que atentan a la moral y a las buenas costumbres y principalmente a la niñez y a la juventud estudiosa. Por eso es de que consideramos de que también debes de aplicarse la reforma judicial lo más inmediatamente. Y si trata de hacer nuevas elecciones, consideramos que también es el sentimiento de todo. Pero mientras tanto consideramos de que mano dura la corrupción, inversión en educación y en salud, y aplicar proyectos con políticas sociales que habían principalmente a la clase más necesitada. Muy bien, muchas gracias. Un mensaje finalmente como docente a los alumnos, quienes son los que finalmente van a ser, pues, el son ya, el presente y futuro. Bueno, a todos los alumnos, la confiabilidad que debe de haber siempre a los docentes. Que nosotros, como agentes primordiales en la formación integral de los alumnos, entonces, siempre con ese lema que dice, quien estudia triunfa. Hoy que estamos en la era del conocimiento, en la era de la ciencia, el avance en la ciencia y tecnología, decirles que cada día más preparación, más estudio, más investigación, que eso va a permitir un mejor desarrollo de nuestra región y de nuestro querido país llamado Perú. Muy bien, gracias profesor. Gracias, Yamele.